Un, dos, tres, dos, tres. Son calles que suben y yo estoy parada en la pendiente Sube la pendiente La ropa liviana, el ruido de los grillos, desayuno Suelto va mi mundo Como jugo de mil naranjas Son cacabeles y guirnaldas Ay amor, amor, amor Amor, amor, amor Fresco amor Es tu cara un laberinto de la pera hasta la frente Tu cara un laberinto de la pera hasta la frente Miro siempre un punto fijo y tengo ganas de perderme Miro frío y hay perderte Y gracias a vos tengo estos besos Se hicieron andos con tu regreso Ay amor, amor, amor Amor, 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 otro amor Como jugo de mil naranjas Son cacabeles y guirnaldas Ah, 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 ah Gracias por ver el video.